Mirador Félix Rodríguez de la Fuente en el embalse del tranco en el Parque Natural Sierra de Cazorla, Segur y Las Villas, en la provincia de Jaén, Andalucía, España. Situado en la carretera A319, ofrece una gran panorámica de buena parte de la Sierra de las Banderillas y de su cumbre de 1993 metros, de las aguas embalsadas del Guadalquivir en el tranco y de la pequeña isla de Bujaraiza. Este es uno de los mejores y más emblemáticos miradores del parque y posiblemente en el que más animales salvajes se divisen. Este día somos capaces de filmar un águila posada en una rama y una familia de jabalí pasteando en la pradera. ¡Suscríbete al canal!